Esta tarde, buzos de la Asociación de Guías en Agua, GEA, en conjunto con el presidente del Partido Verde Ecologista Local, realizaron una inmersión en donde encallara el buque cementero Sembainazau, para evaluar los daños que provocó la embarcación y las maniobras de salvataje. En este video, que amablemente nos fue proporcionado por el vocero del grupo, Oscar Carranza, se puede apreciar que el mayor daño que ocasionó el Sembainazau fue hecho a la recife tortugas, en un 80% de su superficie total, lo que comprende aproximadamente unos 700 metros lineales por 250 de ancho. Los corales blandos y duros de la especie cerebro fueron cercenados con daños irreversibles, y en prevención de que este ecocidio pueda volver a suceder por la gran cantidad de vida marina que aún subsiste en los arrecifes tortugas y sábalos, exigirán que este sitio sea declarado zona natural protegida, porque Playa del Carmen vive del buceo y durante 25 días, los trabajadores de la industria del buceo se vieron seriamente afectados. La primera medida, luego de que aparecieran estas imágenes ante usted, es solicitar que el gobierno municipal intervenga como mediador ante las autoridades federales, para que presione y se pueda crear la Reserva Natural de la Recife Tortugas, porque esta zona es el hábitat natural de las tortugas marinas que desoban en Xqueret, y que supuestamente están protegidas por un decreto federal. Así también reiteraron su negativa a permitir que se ha construido un muelle de cruceros en esta zona, porque de lo contrario, la belleza natural de los arrecifes desaparecerá, al igual que los empleos de los trabajadores de la industria subacuática, llámense buzos.